atención porque hay una actualización de windows 10 que es un ransomware microsoft confirma que la herramienta de captura de pantalla de windows 10 está fallando para algunos usuarios hay informes de que algunas computadoras lenovo legion no se inician después de la actualización del bios ahí en windows y ojo porque microsoft ha advertido que es importante que desinstales una actualización acumulativa porque está bloqueando tus aplicaciones así es que vámonos con esa intro y comenzamos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo destacando esto que son malas noticias para todo lo referente a windows porque son pues prácticamente cuatro noticias que en las cuales son completamente muy malas en referencia a las actualizaciones vámonos con la primera porque hay una actualización de windows 10 que te está pidiendo dos mil quinientos dólares porque se trata de un ransomware que es manage bear y bueno se ha descubierto una nueva amenaza de ransomware bautizada como manage bear y se trata de una falsa actualización de windows 10 ya sabes esta forma de engañar a los usuarios que tal cual descargues un update está pidiendo dos mil quinientos dólares relativamente es mucho dinero que te están pidiendo ahí la ley de computer afirma que hay diversas personas que han caído en esta estafa están distribuyendo bajo varios nombres siendo win 10 punto system great software punto msi security great software win 10 punto msi que son los más comunes y bueno la nota también menciona que hay algunos enlaces temporales accesibles sin lo que es tor para que la víctima descargue la herramienta de cifrado my descriptor y bueno obviamente ahí llevar a cabo lo que es esta clase de ataque así es que mucho cuidado y por otra parte microsoft confirma que la herramienta de captura de pantalla de windows 10 está fallando para algunos usuarios y esa herramienta nativa de windows 10 llamada snit sketch está siendo afectado por un problema bastante molesto donde la aplicación simplemente no carga para algunos usuarios con intentan tomar capturas de pantalla este error no parece afectar por completo la capacidad del sistema operativo para capturar capturas de pantalla siempre que no confíe en la herramienta de snit sketch y de hecho el 28 de abril microsoft autorizó silenciosamente sus documentos de soporte para reconocer el problema con la herramienta de captura de pantalla y el documento establece que la compañía está al tanto de un problema en el que está fallando esta herramienta y ese problema se originó en la actualización de febrero de 2022 de windows 10 y aún no se ha resuelto más sin embargo microsoft ya ha modificado lo que es el documento de soporte donde destaca que puedes van a implementar una próxima actualización la cual va a corregir este error y por otra parte según hay informes de que algunas de nuevo legión no se inician después de una actualización de la bios en windows y es que algunos desafortunados propietarios de computadores portátiles de novo prácticamente los que tienen este modelo legión aparentemente tuvieron serios problemas después de instalar una actualización de vídeos que se envió a través de la aplicación de más están de nuevo y bueno vale la pena señalar que sólo algunos modelos del nuevo legión se ven afectados incluyendo la línea del legión 57 y la versión de actualización del bios que prácticamente provoca errores aleatorios de pantallas azules hay un código bastante molesto y estos problemas se han denotado demasiado vía red y así es que prácticamente hay varios siglos destacando problemas en cuestión de rendimiento problemas con pantallas azules problemas obviamente que afectan ahí lo que es el sistema después de implementar esta actualización debidos así es que es una actualización que no se trata nada de referencia a microsoft pero está afectando el sistema y bueno obviamente de momento no hay ninguna clase de solución lo único es poder descargar una herramienta para regresar a la versión anterior de la bios y bueno tal cual si no puedes cambiar a una versión anterior debió directamente desde la configuración asegúrate de que el dispositivo permite actualizar el bios a una versión anterior para hacer esto ingresar a la utilidad de configuración de vídeos de lenovo desde menú inicio y buscar una opción relacionada con la reversión o el flasheo del vídeo y configurarlo en sí presionar f10 para guardar los ajustes y bueno al degradar la bios aparentemente esto pues prácticamente ya estaría solucionado más sin embargo es un error que ya también está confirmado y bueno vamos a rematar esto porque es importante que desinstales sí o sí la actualización opcional la cabe 501 26 43 esa misma que desde aquel día de ayer que tenía problemas en cuanto a ciertos pantallazos ahí bueno ya se ha confirmado por completo porque microsoft acabó de hecho de solucionar los problemas del modo seguro de windows 11 que desde aquel día de ayer pero aparentemente el sistema operativo ha tenido más problemas con las últimas actualizaciones y de hecho la cabe 501 26 43 que es una actualización opcional con toneladas de correcciones bloquea las aplicaciones que usan ciertos componentes del marco de punto net 3.5 y si has estado usando el sistema operativo de territorio de microsoft durante mucho tiempo probablemente hayas notado que punto net framework puede aparecerse ahí en windows update o durante el proceso de instalación de ciertas aplicaciones una dependencia que ayuda a que las aplicaciones funcionen correctamente y bueno hay que destacar que este problema está surgiendo en windows 11 versión 21 h 2 tal cual son demasiados los errores de ciertas aplicaciones que requieren punto net 3.5 y no pueden correr ciertas aplicaciones así es que de momento se destaca que es importante que desinstales la actualización hacer clic en configuración y actualización ver el historial de instalar la cabe 501 26 43 y de lo contrario la única otra solución es probar suerte volviendo habilitar punto net framework 3.5 y windows communication foundation en la página de configuración de características de windows también puedes ejecutar los siguientes comandos que te voy a estar dejando abajo en descripción para poder borrar todo por completo y volver a restablecer punto net framework 3.5 con estas actualizaciones opcionales siempre existe la posibilidad de que se encuentren con problemas no documentados pero microsoft ya de momento está confirmando que hay problemas además hay otros problemas totalmente raros los usuarios también informan sobre problemas incluido problemas con el menú de inicio la barra de tareas el usb entre otros así es que es importante cabe 501 26 43 adiós te fuiste no nos serviste para nada así es que me despido hasta aquí nos veremos hasta la próxima más hasta el ruto fuera pin chao y 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